Muy buenas chicos, sean bienvenidos, yo soy amigo Vir y el día de hoy vamos a hablar sobre el evento de la leyenda de la espada errante que básicamente es un evento de dominio, vamos a hablar como lograr llegar a ella vamos a hablar un poquito de que va a ser el desafío y vamos a hablar un poquito de la información sobre este evento que ha salido en el foro como siempre ya saben, dejo en la parte de abajo la descripción en la descripción dejo la información para que ustedes puedan leer de primera mano en los foros de mi joyo información oficial sobre el evento y sepamos un poquito más de que va a ir este evento bien, vamonos para allá y a ver que nos tiene que presentar el evento bien, primero que nada chicos vamos a estar hablando un poquito sobre de que va el evento ya han salido las notas oficiales tanto en el foro, pero en este caso normalmente no lo veo en inglés pero en este caso salió el día de ayer y el día de ayer tuve otras cosas que hacer por lo cual no pude hacer este video, pero bueno, no pasa nada el evento se va a llamar la leyenda del espada errante vamos a conseguir protogemas la primera vez que superes el desafío es decir, va a haber 7 desafíos que ahorita vamos a ver más o menos de que van durante el evento podrás desafiar enemigos nunca antes vistos en los dominios y acumularás puntos de desafío que son estos que están aquí, esos 3 son los principales y obviamente van a darnos ciertos desafíos, ciertas cuestiones con los cuales vamos a poder enfrentarnos a él ahorita vamos a ver un poquito un ejemplo de cómo va a funcionar cuando acumules una determinada puntuación obtendrás el diseño de tarjeta exclusiva celebración himno, perdón, himno de batalla entre otras recompensas, vale, lo usual nos da un manada protogema, libro, de experiencia, minerales, etc. ya sabemos que lo que realmente nos interesa es sacar la mayor puntuación para que consigamos las protogemas el evento va a comenzar el día viernes a las 10 de la mañana o eso es lo que parece, o más que nada va a comenzar a la hora del reseteo ya, en este caso dice que a las 10 de la mañana por lo cual va a ser el día viernes y va a terminar el día 8 o sea que básicamente va a durar como dos semanas más o menos aproximadamente lo cual quiere decir que si son 7 eventos nos va a salir por lo menos uno cada día para que no nos aburramos en lo que llega Kazuha aproximadamente ya, bien los requisitos, ya sabes, nivel 20, superior, los detalles desde el primer día del evento cada día se activará un nuevo desafío que es lo que acabo de mencionar hasta que haya desbloqueado toda la fase del desafío en el séptimo día antes de comenzar podrás seleccionar el nivel de dificultad que esto ya lo sabemos, normal, lo habitual de desafío y ciertas variaciones con las que obtener mejores resultados durante el combate dependiendo de las variaciones del nivel de dificultad combate que seleccione obtendrá una cantidad mayor o menor de puntos tras superar el desafío ojito con esto chicos porque esta parte también es importante se puede participar en este evento tanto en modo un jugador como en modo multijugador esto dice que es multijugador pero creo que si no me recuerdo solamente pueden entrar dos personas con lo cual pueden ponerse de acuerdo con alguien para poder superar el evento, ¿vale? de manera satisfactoria durante el evento podrás participar varias veces, esto ya lo sabemos para sacar la mayor puntuación la cual la puntuación total será sumada de todas las puntuaciones máximas obtenidas en cada una de las etapas del desafío, una vez hayas acumulado determinadas cantidades pues obviamente nos darán recompensas, hay que tener muy en cuenta que al finalizar el evento como todos los eventos de mi joyo, desaparecerán todos los puntos que hayas acumulado y no podrás recoger tu recompensa, aquí no lo menciono pero supongo que nos darán después de que termine el evento nos darán ciertos días para que podamos recoger la recompensa a aquellos que se les haya olvidado bien, esta es la información que hay dentro del juego vamos a ver la información que hay fuera de este bien, rapidito, aquí hay una muestra del mensaje oficial aquí está, ya lo mostré dentro del juego, a la misma hora, muestra lo mismo solamente que aquí es en inglés, ¿vale? vámonos a la siguiente parte bien chicos, de acuerdo al foro tenemos aquí que la leyenda del espada errante aquí nos muestran un poquito sobre el juego cómo se va a ver aquí está, miren, esto va a ser más o menos el evento van a ser 7 apartados, como ya lo menciono anteriormente los cuales, si podemos observar aquí abajo aparecen qué personajes son mejores para poder usarlo y obtener ventajas dentro de ese evento vamos a poder, obviamente, escoger la dificultad del rango obviamente, si tenemos los personajes que hay que está mencionando que nos van a dar ventaja pues, obviamente, le vamos a hacer más daño al otro, le vamos a hacer mejor ventaja etcétera, ¿vale? hay que tener muchos en cuenta bien la localización, que es algo importante también que hay que saber del juego aquí va a estar no va a estar localizado dentro del mapa de Teivad ¿cuál es el mapa de Teivad? el principal, donde siempre hemos estado toda la vida este evento va a estar orientado a la ubicación de las nuevas Islas Manzanas ¿dónde se van a encontrar? aquí está en la parte de arriba ¿si? van a aparecer con una especie de cruz como se menciona aquí en la foto aquí están las crucecitas, van a ser estas de aquí o sea que van a ser 7 puertas diferentes probablemente para que usted se pueda enfrentar a los diferentes desafíos esta es la bolita donde tirábamos el último evento que hicimos es el de explota y nosotros vamos a enfrentarnos a estos puntos que son como cruces que van a ser como una especie de dominio todas estas van a estar ubicadas recuerden, dentro de las Islas Manzanas bien, si a alguien más le quedaba dudas de que nos iban a dar en el evento aquí les pongo un poquito del fragmento del video oficial de la presentación de la 1.6 donde nos hablan de que, cuáles son las recompensas que nos van a dar en este evento como podemos ver ya sabemos que lo de siempre lo que más nos interesa protogemas, mora, experiencia, minerales y algunos libros que obviamente va a depender me imagino de acuerdo al personaje o al uno de los 7 eventos que vamos a tener así que con esa parte ya tenemos concluido casi todo lo que tiene que ver con el evento aquí nos muestran un poquito chicos de qué son las cosas que vamos a poder mejorar ya lo hemos hecho anteriormente no es algo novedoso ya sabemos que vamos a poder escoger obviamente aquí nos van a dar la recompensa vamos a poder escoger el multiplicador de la dificultad vamos a poder escoger el tiempo límite vamos a poder escoger la vida que van a tener los oponentes obviamente algunas otras características que modificarán tanto nuestro ataque, nuestra defensa, nuestro daño elemental la multiplicación del daño del enemigo, el daño del enemigo, etc. lo cual nos sumará suficientes puntos para que cada día vayamos consiguiendo el máximo donde me imagino que al final todas estas se van a ir sumando como eventos pasados y por ejemplo nos pedirán 20.000 puntos entre los 7 eventos entre los 7 eventos vamos a conseguir 20.000 puntos con lo cual no estamos totalmente obligados a sacar el máximo de puntuación siempre en cada evento de los 7 que va a haber por lo cual vamos a tratar de sumar al menos la cantidad máxima para que tengamos toda la recompensa vamos a ver que más nos tienen que comentar aquí nos muestra una pantalla sobre más o menos los eventos lo que ya les mencionaba hace un momento les da una pequeña información del evento nos menciona los 7 eventos nos menciona que personajes hacen más daño durante ese evento es decir, para que lo usemos y tengamos esa ventaja en caso de obviamente no tener ese personaje no es necesario que usted se preocupe con cualquier otro debe ser posible matarlo nada más recuerden que hay monstruos que tienen como cianida cierta característica por ejemplo cianida de agua el otro personaje es de piedra y el mago Keki usa agua y viento así que tiene cierta desventaja y por lo cual hay personajes que les hacen mucho mucho más daño ¿vale? y aquí nos muestran chicos el panel de la recompensa lo que ya les decía hace un momento combinado aquí dice Combinet Score que es básicamente la combinación de todas las recompensas que tenemos ¿vale? y obviamente entre mayor puntuación tengamos entre todos los 7 eventos pues obviamente nos irán dando mayores cosas bien gente con eso concluyo lo que es el evento muchas gracias por haber visto lo que es pues esta guía espero les sirva les ayude y que les vaya muy bien en el evento vamos a estar trayendo un poquito si les gusta y déjenmelo allá abajito en los comentarios si les gustaría que les trajera un video de cada uno de los eventos de cómo pasarlo cómo lograr pasarlo pues bueno se los trataré de dejar si no pues no se preocupen que con esta guía yo creo que tendrán suficiente para poder lograr pasar cada uno de los eventos que tengan suerte en su evento yo sé bien me despido no sigan antes de decirle muchas gracias por haber visto el video gracias por acompañarme nos vemos en la próxima cuiden a su princesa no dejen que nadie les diga que no pueden lograr lo que quieren en la vida y nos vemos Bye Chau